Buscando algo sin saber Lo que es, sintiendo algo que me hace temblar Oigo sus pasos ya, algo se acerca a mí Me pone a cien pensar que pueda ser tú Sentir el mundo que se abre a mis pies Cien mil hormigas que recorran mi piel Siento su aliento ya, me nubla la razón Me pone a cien pensar que pueda ser tú Buscando amor para ti Buscando el sol para ti Buscando amor para vivir Mata y da la vida al corazón No sé por qué será Pero vivimos así, buscando amor Como los peces en el fondo del mar Buscan parejas sin saber por qué Como los pájaros entre los árboles Lo mismo siento yo sin saber por qué Buscando amor para ti Buscando el sol para ti Buscando amor para vivir Mata y da la vida al corazón Mata y da la vida al corazón No sé por qué será Mata y da la vida al corazón No sé por qué será Mata y da la vida al corazón No sé por qué será Mata y da la vida al corazón Mata y da la vida al corazón No sé por qué será No sé por qué será Pero vivimos así, buscando amor Mata y da la vida al corazón Gracias por ver el video